Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada en la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiera hace travesura, gatofonte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos y coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando al RKT Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata te lista Ve como cachas rebota Pa' que yo no me resista Y si esa amiga se alborota Cuando no vamos a la disco Nos paramos, fumamos Mota' y cada vez estoy mas aricola Mita' y cabez más loca Enrolándome un churromito Eh, te va gustando ahí Eh, esto lo hago todos los días Tranqui' que mando María Parando siempre en la esquina Lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu Me permite da detalle 24-7 tibón, demoniado To' prendemos, pa' Pregúntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fumo no fumando To' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base es de tono Tu novia mocha quebró Y elegante la rompió ¿Será porque somos Gigi? Gigi Acá llueve la Migi, Migi Lo alumbró con mi brillo, brillo Ahora siga esto, pille, pille Yeah, yeah, yeah Está elegante que es lo que es, guau Estamos claros, perry Papu, DJ Esto no es letra, rutina Seleccion, ey Me lo papu, esto es muy fácil Tres, 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 tres